Música ¿Cómo están amigos? Soy Olivia Fineiro y nuevamente con ustedes llevándoles su programa Expo News desde el mismo campo ferial, Expo Cruz 2012 Hoy estaremos visitando los mejores stand aquellos que fueron premiados con la palmera dorada También estaremos indagando el mundo de los negocios con los expositores de diferentes países Nos ocuparemos del arte y del espectáculo Esto es un adelanto de lo que será Expo News ¡Veamos! La palmera dorada La palmera dorada es un premio dado por un grupo de profesionales al emprendimiento empresarial Para ello se eligen a los stand más destacados de la Expo Cruz ya sea por su originalidad, por su arquitectura tanto interior como exterior o simplemente por la presentación de sus productos Expo News estuvo con los premiados Estos stand pertenecen a 12 empresas que fueron elegidas como las mejores de Expo Cruz 2012 de entre más de 1.200 que se presentaron Expo News se los muestra Estos son los stand premios premiados ¡Veámoslos! Bueno, es un premio que creo que lo hemos logrado con esfuerzo de todas las empresas que están participando acá que en general son empresas PYME que vienen teniendo contactos comerciales con Santa Cruz de la Sierra El premio creo que, como decía recién, es un premio al esfuerzo a la voluntad de cada uno de nuestros expositores Bueno, la idea es entrar a un mundo mágico La idea es hacer un recorrido y ver algo que te sorprende Tigo es una empresa de comunicación comunica a través de ese video algo que es impresionante e importante como es la reportería social nos muestra un video de 360 grados con una imagen increíble con una imagen 3D es decir, Tigo que es una empresa de telefonía hoy se dedica a educarnos más o menos nos dice, no botes cosas en la calle recicla, cuida tus animales cuida tu medio ambiente trata de no contaminar sé mejor persona básicamente Este stand fue diseñado según normas internacionales de Nissan para participación en motor show internacionales Este stand es una copia fiel de los mejores motor show como es el caso de Tokio y de París pero no es únicamente diseño y construcción es también mucha atención mucha cordialidad personal altamente calificado muy profesional precios muy especiales promociones y toda la gama de la línea de Nissan que a la gente le encanta Nuestras cámaras de Expo News recorrieron los pasillos de la Expo Cruz 2012 y pudimos comprobar que la gente se ha dado cita en forma masiva al campo ferial veamos estas imágenes que nos muestran la respuesta del público en la Expo Cruz 2012 Expo Cruz es una reunión de empresarios de transacciones y de trabajo visitamos a los expositores nacionales y extranjeros para que nos cuenten como les está yendo en este encuentro empresarial en Expo Cruz se han dado cita empresarios de 22 países que vienen a ofertar y demandar productos y servicios estas son sus impresiones de los resultados de como les está yendo en sus negocios y de lo que encontraron en esta Expo Cruz 2012 la empresa CIDEPLAS de España precisamente de Sevilla entregamos los productos interamerizantes son láminas industriales principalmente para la implementación de techos diques y lagos principalmente PVC PVDF polipropileno evaloi hemos tenido un gran acosquimiento aquí con los señores con los cruceños nos han tratado muy bien nos hemos sentido muy bien acogidos y sinceramente hemos tenido una situación bastante amplia realmente me sorprendió gratamente la feria no esperaba la influencia de público que tiene la feria la evaluamos como positiva siendo el primer año que estamos acá hemos traído en este momento carteras chamarras bolsos de viajes cinturones billeteras el público se ha mostrado bastante interesado en los productos y en la calidad de nuestros productos el escenario principal de Expo Cruz recibió a un variado grupo de artistas nacionales e internacionales entre los nacionales rescatamos a Yalo Cuellar y a los carcas que estuvieron deleitando al público veamos unas pinceladas de su arte en Expo News que no te importa nuestro cariño o no te importa y no te importa o no te importa o no te importa mi corazón que no te importa ralocaba sabiendo que les piaba mi corazón que no te importa la gran cantidad Hay empresas que son puentes de soluciones industriales. Una de ellas es Herracruz, empresa dedicada al rubro de las herramientas industriales. Conversamos con ellos y esta es su opinión con su participación en ExpoCruz 2012. Herracruz es una empresa que se dedica a comercializar herramientas para mantenimiento, básicamente. Y hace unos años atrás incursionamos en lo que es seguridad industrial. En realidad, lo que nosotros es, al captar un nuevo cliente, lo primero que hace nuestra gente comercial es hacerle un mapeo de necesidades. Este mapeo de necesidades te da el alcance del servicio que nosotros podemos prestar en cualquiera de las áreas. Ya sea por el lado de herramientas para mantenimiento, ya sea por el lado de seguridad industrial. Entonces, ahí surge una necesidad y nosotros estamos prestos para poderles satisfacer todo lo que vaya surgiendo. Y obviamente, como son clientes que trabajan con proyectos específicos, estos tienen temporalmente un principio y un fin. Pero bueno, la relación que se establece con la gente de estas empresas, no solo es con la empresa, sino con la persona que va cambiando de empresa y nos sigue buscando después de pasar el tiempo. Así llegamos al final de Exponius, su bitácora ferial que le lleva todo lo que está sucediendo en esta Feria de Exposición 2012. Soy Olivia Pineiro y los dejo con las más bellas de Bolivia, de Promociones Gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!